Damas y caballeros, público en general, no se pongan mal porque yo hago raja, es que ahí es que está la moña, mira corre a Louis Vuitton, no son de Goku esa no, esas no son de Goku, para que estén claro, usted ve, papeleta, papeleta, una muñeta, y sigo andando en la trecajota, aunque muchos digan lo contrario, sabe ya, a usted no se le hace coro porque usted no se busca, tírate para mi empresa que te voy a firmar para que me haga lo mandado, no se diga más.